Quiero presentarle el nuevo Hawk, un casco fabricado totalmente en la República Argentina por la empresa Mercomac, un producto nacional de calidad internacional. Si se tuffa en ley, hominité, es la mia actitudiné, muorri de ley, trovi rifugio en ley, es vero que el nero es puyo fondo. Finalmente y muy esperada, se presentó en la Argentina la Benelli TNT300, un modelo Naked de la famada casa italiana con un motor bicilíndrico, con un chasis bastante especial, con una suspensión trasera con el amortiguador montado lateralmente. Bueno, aspectos que ahora justamente le queremos mostrar. La ruquilla delantera invertida con barrotes de 42 milímetros y 135 milímetros de recorrido. Vamos a hablar de los frenos. Tremendo poder frenante en el tren delantero con un tacto bastante especial. Discos dobles de 260 milímetros, flotantes, y allí las pinzas de cuatro pistones. El rodado delantero que estamos viendo responde a la medida de 110-70-17 y acompaña un tren delantero bastante robusto. Realmente tiene muy buena ciclística la moto. Es una Naked muy divertida con aspiraciones de deportiva también. Este es el aspecto y ahí podemos ver el cuadro que se nota muy bien, que es en un trabado de caños. Freno trasero. Bueno, el disco trasero es de 240 milímetros, un caliper simple normal, pero que por supuesto es más que suficiente para pararla. Lo que sí queremos contarle y que nos llamó mucho la atención, bueno, es el motor bicilíndrico con doble árbol de levas a la cabeza y cuatro válvulas por cilindro que cubica 300 centímetros cúbicos y que responde a las medidas de 65 milímetros de diámetro por 45.2 de carrera. Este motor en sus cilindros tiene una compresión de 12 a 1 y el encendido está confiado a un sistema CDI. La admisión tiene un cuerpo doble de inyección electrónica con diámetro de 37 milímetros. Este es otro aspecto del motor del lado del generador y la tapa del piñón. Tiene una caja muy acertada realmente de seis velocidades y un embrague multidisco en baño de aceite. Fíjense de qué diámetro, realmente muy suntuoso. Sí podemos decir que la primera parte del motor no dice mucho, pero después realmente trepa muy bien hasta el final de revoluciones allá cercano o pasando las 11 mil vueltas en donde aparece el total del caballaje. Bueno, vamos cerrando esta nota. Una oferta más en la República Argentina de una moto muy ágil, de un diseño muy moderno, muy divertida, mezcla de naked y deportiva y con 38 caballos disponibles. Para la lubricación de tu moto. Te recomendamos lo mejor. Línea completa de lubricantes El Aion Moto. Motores dos tiempos, cuatro tiempos, aceite especialmente formulado para cadena. Todo lo que necesitas. El Aion Moto, con la calidad y el prestigio de YPF. El Aion Moto, el lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto. El Aion Moto, con la calidad y el prestigio de YPF. El Aion Moto. El Aion Moto. El Aion Moto. Con el respaldo de Corben Motos